Que te limpies. Dejonos con la economía. Puesto número 3. La noche furiosa de esta famosa que pasó una noche, ella misma lo contó, terminó sin las extensiones de pelo y su hijo lo cuidó Tinelli, estuvo de niñero. Escúchale. Y ella es espectacular. A mí vegetariano, pues soy vegetariana. ¿Por qué estás de difónica? Y sobre todo la noche que yo viví después. Y me fui de joda y están cuidando a Morrison. Básicamente como se quedó a dormir. en la casa de mi jefe y yo la pasé muy bien. Mirá vos. Disfruta, le puso a Guillermina Valdés. Y miren esto. Sin las extensiones terminó. Tinelli y Guillermina de niñeros. Morrison se quedó dormido en su casa. Estuvo buenísimo el asado que hizo. Dice que la pasó increíble. Nos alegramos por ella. Le mandamos un beso. Fue el asado que hicieron todos los... Pero ¿qué pasó con las extensiones? Y la voz. Me interesa mucho. Tinelli los invitó a comer un asado a todos los miembros del jurado. Ok. Y después ese día se hacía la fiesta Breche. Viste que van todos. Vos, Estefi, la debés conocer. Sí. Entonces, Jimena, del asado de Tinelli se fue para la fiesta Breche y les dejó al nene para que se los cuiden. ¿Y las extensiones dejó también? Y las extensiones se le cayeron después al otro día después de bailar toda la noche. Se ve que sí. Bueno, nos alegramos. Porque como se me mezcló las extensiones. ¿Y por qué está difónica? Porque en la fiesta habrá gritado como yo. ¡Buenos días! Como vos soy, Carmen, sí. Bueno, sigo.